Sorprende Tekashi City Night al mundo con una entrevista o una semi entrevista donde, donde Luini Corporan Vamos a ver como fue la llegada de Tekashi City Night donde Luini Corporan, vamos a ver Miren que bonito abrazo se dieron Luini Corporan y Tekashi City Night Recordémonos lo último que le dijo Luini Corporan en aquella entrevista que no me gustó para nada Pero no vamos a meter veneno, vamos a ver lo positivo de esta entrevista, ok? Chulo, chulo, muy chulo, muy chulo, muy chulo Saludos señores como estamos, soy Real Urbano Copacafé El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la entrevista, fenomenal entrevista O la semi entrevista como le llamo yo, de un corto tiempo donde Luini Corporan La llegada sorpresiva de Tekashi City Night donde Luini Corporan Ustedes saben que la primera entrevista fue algo random, algo hecho así al improviso Donde Tekashi City Night llamó con una videollamada o en directa Y transmitieron la entrevista completa en directa y a través del canal de Luini Corporan En ese momento la entrevista se convirtió en algo desagradable Verdaderamente no había preparación, no había nada organizado La gente tiraba al azar Hubieron muchas opiniones negativas sobre la posición profesional de ellos Yo fui uno de los que dijo que no estaban para nada preparados para entrevistar a una persona Con inteligencia emocional delante de una entrevista Amelia cayó en muchísimo gancho, el mismo mata lluvia, la misma Piri, el mismo Luini Todos se convirtieron en un gallinero ese asunto El día de ayer, tengo que admitirlo con la mano delante La entrevista fue algo muy chulo, la sorpresa, supuesta sorpresa, fue algo bien preparado Y la llegada de Tekashi City Night fue algo bien rico Se sintió una armonía, se sintió algo así Tekashi City Night Tekiki Hola Tekiki Hola Tekiki Se sintió esa sonrisa que ustedes apenas apenas pueden ver por las luces que fue tomada el video Se sintió algo así, una sonrisa, una emoción, una unión, algo como entrelazado La trajo la Piri, bebé Bueno, qué sexy con esa chorita Estas mujeres que no pierden el chance, de una vez la tiran Aquí está Tekashi, bienvenido a Pobreaste Es increíble Es increíble, sí, es increíble la participación después de unos días que se tuvieron propio Al darse puño, uno allá y uno aquí, porque ellos hicieron una entrevista con un control emocionado muy descontrolado Ellos hacían una pregunta y no esperaban la respuesta Ellos hacían, ellos mientras respondían a una pregunta, Tekashi City Night Ellos le querían hacer otra pregunta Tenían como una necesidad de una viralización del momento, de aprovecharlo Y lo que ellos veían, lo creían de la manera que fuera Es decir, ellos no se estaban comportando como profesionales Ese comentario lo hice yo a través de mi canal de Instagram Donde muchos estuvieron de acuerdo conmigo, uno que otro no Pero la verdad, ahora sí que se hizo un buen trabajo Un semi buen trabajo porque no duró más de 10 minutos su presencia en cabina Pero las preguntas que se hicieron Y las respuestas que se dieron En esa entrevista Sí que me complacieron Sí que se comportaron como profesionales Sí que se comportaron al nivel donde ellos están compitiendo Con el número uno de Latinoamérica Ellos son los número dos Nadie le quita a Luis Incorporán el puesto de número dos Pero con alguna conducta de ciertas personas que no están muy preparadas E incluso que el mismo Luis Incorporán se bajaron de nivel Aunque sea por un día Hubieron buenas preguntas Una de esas fueron estas Vamos a preguntar ¿Por qué la gente te percibe así como un tipo malo sin conocerlo? ¿Por qué la gente percibe a Tecai Chisitinay sin conocerlo como alguien malo? Me gustaría que Luis Incorporán lo hubiera hecho de la siguiente manera ¿Por qué te percibimos como alguien malo? Porque recordémonos que en su primera entrevista El mismo Luis lo retó Pero vamos a escuchar que dijo Tecai Chisitinay Creo que soy una persona de una historia mal contada Yo lo que soy es una persona de una historia mal contada Tecai Chisitinay tú tienes la culpa porque En las oportunidades que tú has tenido de hacer entrevistas Tú debes contar tu historia No esperes que nadie te la cuente Cuenta tu historia Cuenta tu verdad Para que no te vea en esta posición De un momento decir Yo soy una persona de una historia mal contada Escuchen ¿Me entiendes? Oye Pero yo siempre cuando hablo, hablo con pruebas Yo me gusta la verdad Mi mamá dice, mira Exactamente Cada vez Voy a estar parando el contenido Porque ustedes saben que tiene derecho a autor Cada vez que Tecai Chisitinay Tiene un problema Él siempre habla con pruebas Eso tiene Tecai Bueno, excelente Que imposible Tú cerrar los ojos y no creer Ante algo que te dice Mira el video Mira la persona Vamos a preguntarle Vamos a enfrentarnos Directamente Eso es excelente Aquí habló de algo que le dijo su mamá Tú diciendo la verdad La verdad te es rara ¿Me entiendes? Y mi mamá me dice Tú malo Tú solo Tú malo Tú solo Tú bueno Tú solo Claro Una mentira siempre va a cambiar La verdad siempre se queda firme Cuando tú dices una mentira Tú tienes que recordar esa mentira Porque Para poder Señor, yo tengo una teoría Que siempre hay gente que dice No, ni que tanto se dice una mentira Que se convierte en una verdad Mentira suya Una mentira Es hoy Mañana Y siempre una mentira Una verdad Es hoy Mañana Y siempre una verdad No hay término Término misto Más o menos No Mentira es Siempre y cuando sea mentira Es mentira Lo que pasa Es que ciertas personas Las repiten tanto Que los oídos De aquellos ignorantes Que no quieren más Que creer lo que ellos ven Y no la real verdad Al final Esa mentira Para ti Se convierte En una verdad Pero no significa Que esa mentira Se convirtió en una verdad Nunca Nunca Y te cachas Y lo estás diciendo aquí De una manera Fenomenal Terminemos de escucharlo Repetir Para poderla repetir ¿Me entiendes? Escúchenlo aquí Que lo voy a repetir En el momento que lo paré Tú solo Tú bueno Tú solo Claro Una mentira Siempre va a cambiar La verdad Siempre se queda firme Cuando tú dices una mentira Tú tienes que recordar Esa mentira Porque Para poderla repetir Para poderla repetir Para poderla repetir ¿Me entiendes? La verdad Cuando tú la recuerdas Siempre se queda ahí Porque No cambia ¿Por qué la gente? La verdad no cambia nunca Señores Es imposible La verdad no cambia Excelente Pregunta Le aconsejo A todos mis seguidores Porque Yo no No gano nada Con pasarle la entrevista Por aquí Vayan al canal De Fogarate Disfrútense de la entrevista El momento en que llegó Tecachi City Night Saludó y compartió Con ellos Que está bien chula Simplemente saqué Uno que otro corte Para compartirlo con ustedes Porque me parecieron Fenomenalmente Estoy respetando Los derechos de autor Porque ustedes saben Cómo le dan a uno Donde Pues sí Eso es una verdad Inrefuteable Señores Una mentira Todo aquel Que te diga a ti Una mentira Se repite tanto Que se convierte En una verdad Pero venga acá Mentira O es mentira O es verdad Una de las dos No podemos hacer dos cosas No podemos hacer dos cosas Una de las dos O es mentira O es verdad En las posiciones De Tecachi City Night Él se ha visto Enfrentándose A cosas que Él dice Y mantiene su posición De que es mentira Y la enfrenta Incluso ahora Recientemente Fue él Que fue Al Palacio de Justicia A investigar Porque era la denuncia Que él tenía Junto con Yaili Lamar Viral Y junto a su abogado Él fue A enfrentar Esa situación Es obvio Que si él está seguro Y si tiene su corazón Limpio Es obvio Que va a encontrarse Con una situación Donde dice Yo la voy a enfrentar Aunque si tenga que enfrentarse No es mi primera vez La prensa Y todo esto Ya estoy acostumbrado Eso es un secreto Takah Ya ha pasado por situaciones Que yo lo felicito De que él no esté En mano del psicólogo Bueno Aunque dijo Que está en mano del psicólogo Desde los 15 años Pero puede ser psicólogo De otro tipo Pero bien Al entrevista Esta vez Sí que realmente Me gustó Me encantó Su participación Me encantó La participación De los demás Me encantó Una cosa Agua lluvia Le preguntó Por la niña Que si él se considera Su verdadero papá O algo así Similar Y él Respondió Que él Le explique El nombre de papá No Él es un padrato Pero se comporta Como un papá Porque él tuvo También un padrato Y el día de hoy Ese padrato La conducta que tuvo Con él Fue de papá Pero siempre Él supo Que fue su padrato Entonces Son cosas Que si tú La vives El día a día Tú sabes Cómo hacerla Hay muchos padratos Del día de hoy Que a los hijos Lo tratan como Que son hijos de otros Si tú estás Cuidando Criando Y manteniendo Un niño Que te toca el papel El rol de papá Recuérdate Que tú eres un padrato Pero ha un buen trabajo Como está haciendo El mismo Tecache En este momento Con Cataleya Lo que hemos visto Hasta ahora Porque hay gente Que son estúpidas Oigan esta palabra Hay gente Que son estúpidas Me refiero directamente A Candy Flow Cuando hizo aquel comentario De que la niña De Yailin Tiene que quitar A Noel Porque corre peligro En el ambiente Que conoce usted El ambiente Cuando te has sentado Tú A comerte un plato De comida A beberte un vaso De agua O una cerveza Con Yailin La niña Y Tecache Nunca Ese tipo de comentarios Tienen que tener cuidado Cuando tú lo haces Yailin Tiene que comenzar A hacer denuncia A todo aquel Que quiere venir A aportar cosas Negativas En su vida Tenga que saber Que se va a enfrentar A la política A la noticia Por otro lado Al final Al final de la entrevista Hubo algo bien gracioso Yo digo que fue planificado Porque yo no creo Que estamos a ese nivel Pero hubo algo bien gracioso Que Yailin La más viral Llamó a Tecache Le dijo Donde tú estás Y le dijo Ven para acá Para la casa Que tú estás por ahí Buscándote problemas Vamos a escucharlo Te decía Tecache Cuando uno tiene La oportunidad Y me ve Míralo ahí Esta parte me encantó Señores Déjenme los likes El contenido Si ustedes lo están disfrutando Tal como yo Lo estoy disfrutando también Escuchen esto Yailin está llamando Sí Vine a saludar Como dice la canción Dominicana El tipo Se puso a gaguear Ya me voy Oye Ya voy Dile que te dejo Yailin está llamando Yo no me como Te cuento Pero me gustó La forma en que se actuó Porque para mí Yo no creo Que estamos a ese nivel De que le diga Ven para la casa Ahora mismo A dormir No lo puso a dormir Pero Lo controla Y se paró Y se fue Literalmente Esos pantalones cortos Junto a la pir Y ojo Yailin Un chiste de mal gusto Se va Se va Que salga Bueno Ojalá Se pueda repetir Dios mío Me gustó Me encantó La armonía El ambiente Sabemos que Nosotros Los famosos Nosotros Los artistas Nosotros Los de los medios Somos los que Le damos el poder A cierta persona Para que se conviertan En los monopolios Hoy en día Tecachi Se presentó De igual manera Donde Tecachi Hizo un excelente Trabajo Él Hicieron ellos Un excelente Trabajo Y Los números Están ahí Ahora mismo La entrevista Cuenta Con Más o menos Déjame ver si la veo Por aquí Para yo decirle Con cuánto Viu Cuenta la entrevista Y con qué cantidad De tiempo Para que ustedes Vean Que el trabajo Se puede hacer Desde otro lugar No lo tengo aquí Ahora mismo Dios mío Qué pecado Yo lo voy a encontrar Ahora mismo Para compartirlo Con ustedes Bueno La entrevista Tiene ahora mismo Tiene Diecinueve horas Y en diecinueve horas Tiene Cuatrocientos Cuarenta y seis Mil Viu Una entrevista Una programación Que comenzó Sin Tecachi Y él llegó De sorpresa Es decir A primera vista Cuando usted vea Este contenido Déjame ver si lo coloco Para Lo quiero compartir Con ustedes Para que ustedes Lo vean también Ok A primer momento Tecachi Ese contenido Comenzó Sin Tecachi Comenzaron de forma Como ellos lo hacen Regularmente Y de momento a otro Se encontró Lo incorporan Con Tecachi En medio de la programación Podemos decir Que fue todo planificado Si no hay problema Lo podemos decir Sin problema alguno Pero hicieron Buen Buen trabajo No tiene que ser Obligado Que ellos hagan Lo voy a ver Si lo comparto Con ustedes Yo no cojo esa Hoy Yo tengo que compartir Hoy todo con ustedes Sin problema alguno Un segundo solo Y denme en ese segundo Para compartirlo Junto con ustedes A ver Si entremos todo bien Porque aquí estamos En directa Bien Mírenlo aquí En este contenido Aquí le hago ver Directamente Directamente aquí De Fogate Del programa De Fogate Que está caminando bien Hasta a nivel De seguidores Tiene 195 mil Seguidores En un par de días Y tiene Visualizaciones Mírenlo aquí Donde están Azul Se lo estoy colocando 446 mil 791 View En una plataforma Nueva Nueva señores Con 195 mil Seguidores No con Dos o tres millones No, no Ciento y pico Porque la figura Que al final Es la figura Que al final Le da A la programación El valor Del contenido El Tekashi City Y hay que estar aquí Y hay un video Por ahí Donde Santiago Matías Decía A Luini Que le suplique A Tekashi Para que Le dé Do view Están ahí Están ahí Si Luini Cuando viene A veces Suplicarle Simplemente Usted se convirtió En un hate Usted se convirtió En un monopolio Y se puede trabajar De la otra manera ¿Qué quiere decir Real Urbano? Claro Mírenlo ahí Mírenlo ahí Donde están los views Mírenlo ahí Diecinueve horas Cuatro Medio millón de views Cójanlo por Medio millón de views Diecinueve horas En una plataforma Con ciento uno Veinticinco mil Seguidores No con millones Este Tekashi Que llegó ahí Este Tekashi City Night Que llegó ahí Ahí está la portada Pasen por allá Por Fogate Y vean el contenido Que está muy Pero muy bueno Esperemos que en otro momento Se dé una entrevista Un poquito más organizada Una entrevista más formal Donde pueda participar La misma Yailin Y ellos que digan la cosa Tal como la piensan Ya el abogado De Tekashi City Night Hizo entrevista Antes de la audiencia Con el grupo De Luini Corporan No este grupo Sino el otro Hicieron un buen trabajo Muy pero muy profesional Y ahora se ve que están trabajando También al nivel Así que nada Felicidades para Luini Corporan Para su equipo de trabajo Para Amelia La emoción que tuvieron ellos Fue una emoción sana El compartir fue sano Y eso debería ser el trabajo De un comunicador Una expresión Una pregunta Una respuesta Otra pregunta Otra respuesta Complacer tu duda Si tu duda No fue complacida A otra pregunta Referente Más o menos A lo mismo Pero para que lleguemos Y si no llegamos Dejémoslo así Porque al final Y a cabo El protagonista Es el entrevistado Y lo que diga a él Tiene que ser la verdad Y si dijo una mentira Más para adelante Esa mentira se va a aclarar Solita Porque una mentira No es verdad Que se convierte en verdad Por mucho que la repliquen Una mentira Es hoy una mentira Mañana y pasado mañana Siempre será mentira Así que felicidades para Luini Como lo dije ya hace unos segundos Tareal Urbano Copacafé Estuvimos hablando De la entrevista Más reciente De Luini Corporan Y su equipo de trabajo De Fogarate Con Tecachi Sitirai Chao Chao Hasta la próxima Recuérdense Dame el like Si te gustó mi comentario Hasta la próxima